¡Suscríbete! Entro porque esto quiere decir que esta es la segunda temporada de La Rubia y el Hopo Nueva generación, nueva temporada Nueva temporada Sí, esperamos les haya gustado todo y disfruten de este nuevo video de La Rubia y el Hopo Eso, recuerden seguir en nuestras redes sociales, no se olviden, háganlo inmediatamente Si no tienen nuestras redes sociales, va a salir acá abajito el Instagram de la Fran Síganla Y las mías me tienen que seguir a mí, que va a estar por acá ¿Ya? Para que nos sigan en nuestros Instagram Y ahora estamos acá en... El mall El mall, en Ashley ¿Vamos a entrar? ¿Entremos? ¿Entremos? Me gusta, porque nos inspira como para... Nosotros con las fans queremos irnos juntos ya a nuestro departamento Esta mesa es muy gringa, que tiene pachacillo y pachacillo Vamos a entrar, vamos a ver, vamos a ver Me gustó, me gustó Sí, sí me gusta Me gustó, ¿verdad? Mira, siéntelo Uy, qué rico Mira, teniendo los accesorios así, ¿verdad? Tiene una mesa, y se baja Y así es como para trabajar ¿Pero lo entendiste? Yo creo que el mesa centro y hacer eso para cuando quiera este martesito es frente a la tele ¿Está bueno? Ya sabemos dónde venir, bambinos, cuando llegamos a nuestro departamento y a saber, ya sabemos dónde ir a comprar Es muy lindo ahí, bambinos, muy lindo, muy lindo Tiene, bambinos Tengo una alergia No, no sé si sea alergia Reacción nerviosa o no sé en verdad No se nota en cámara, pero tengo micros granitos en todo el rostro Siento como si mi cara estuviera mutando a un reptil El sábado tenemos una cena de gala Así que Cris se va a venir a ver su terno traje o algo así, no sé qué quiere Y yo, como siempre, lo vengo acompañando Bambino, Cris, se encontró esta chaquetita, no sé cómo se llamará, y zapatos ¿Se acuerdan que no encontraba su número? Bueno, hoy sí queda en su número Y la chaquetita está súper lindo Sí, porque yo tengo un vestido de gala que es negro y tiene estas piedras ¿Se acuerdan que usé como hace un año y medio, casi dos? Y tiene esta piedrería ya Así que vamos a combinar Ya, al fin, Cris está con sus compras Y ahora quiero venirme a ver unos zapatos Porque he visto en una publicidad Que París tiene unos zapatos lindos Creo que era por el otro lado, baby Así que quiero ver qué tal Porque siempre ando con zapatos altos ¿Qué? No me veías, me estaba molestando Siempre ando con zapatos altos, pero quiero unos zapatos bajitos, pero lindos Así que espero encontrarme con algo Y hoy es el... Hoy se abrió NYX, acá en París Así que de estarla embarrada lleno de gente Pero yo no voy a ver NYX, si no voy a ver los zapatos Adivinen dónde estamos A ver si adivinan Dónde creen que estamos, miren Estamos en el cine Porque sí La Fran está comprando palomitas Ahora vamos a ver... Me dio alergia Vamos a ver Rápido y Furioso 8 Así que... La Fran nunca había visto todas Pero hace dos días En Nextflip puse la 7 Para que la Fran la entendiera un poquito La puse porque como nos vamos a ir a Dubai Quería ver cómo en ese capítulo daban Cuando estaban en Dubai En Emiratos Árabes Así que... Justo calzó Y ahora está la 8 Y la Fran la entendió un poquito Y va a poder entender un poco la 8 ¡Cállamos! Maminos acabamos de ver la peli y estuvo super buena Pero no es necesario haberla visto todas anteriormente para encender Es super fácil de engancharte y es muy buena Si vas con alguien que sabe un poco Para que te puedas decir por ejemplo la forma de preguntar quién es él o quién es ella Como es un momento pequeño de la película que igual te se ve como a la medida de memoria Pero alguien que está al lado y que se vea un poco de la película Van a perderte tanto Son raros esos espejos Porque uno se ve como raro Como que uno esté muy chico, muy guato, muy flaco, muy cuatico, ¿no? Me veo como raro Maminos, ya estamos en la casita, trae toda la bolsita, ¿eh? Para mostrarles lo que compré Hoy anduvimos de topping Este chalequito Así De Sibila Que acá se ha abierto, super lindo Y como me gustó mucho La verdad que elegí el primer color en celeste y el blanco Y dije no tengo chaleco blanco, así que compré los dos Y también me compré un pantalón Y me gustó mucho por los estampados que tenía Porque tiene una cerecita Tiene acá un cactus Y acá más cosas bellas Y además Porque con Chris siempre nos vemos ropa Bueno, en verdad no, él no a mí Yo siempre le digo, uy amor, mira que lindo esto Y encontré unas calzas militares Y como yo no uso calzas militares Y a Chris le gusta el estilo militar Dije, pues, mira, a ver ¿Qué tal te va a parecer? ¿Mojado? Quizás era agüita, amor Chris se probó las calzas y así le quedan No son calzas, amor, son pantalones No, son calzas Me gustan A mí igual me gustan, eh A ver Igual son delgaditos Te puede dar un poquito frío Pero amor, ¿no crees que es hora que cuando tú vayas por una tienda Y digas, amor, esto podría ser para ti, eh? ¿No crees? ¿Por qué nunca me buscas ropas a mí? La ropa, la ropa de hombre nunca es para ti, vos Pero igual, puedes pasar por una de mujeres Ah, no, pero hay una de mujeres que sí te puede servir Como larga Amor, ¿por qué no te gustaría? Si quieren vestirse bien y apetillado Para no mandar apetillado Póngase ropa de mujeres Miren, estamos con la estufita Con la estufita ¿Qué hace? Hace mucho frío, dominos Está haciendo mucho frío ya A ver, hija Cuéntanos ¿Qué te pareció la intro? Debo decirte que sales bien guapa, eh Mami, siento que no fue mi mejor Toma Yo lo practiqué toda la noche Y claramente esa no fue la mejor Por favor Así que lo cambien Hija, lo lamento La intro ya está lista Y la bambinos ya la vieron Ay, ¿por qué no me consultaste antes de publicarlo? Completo Tiene cara de pez ¿Qué pasa, hija? Tiene cara de haber visto un fantasma ¿O no? Ah, tiene sueño Bambinos, vamos a cobrar mil pesos Para que puedan abrazar a Missy No, son dólares Vamos a cobrarle dos dólares Por un abrazo a Missy Se va a hacer el abrazo más reconfortable de sus vidas Y Missy Con todo lo que recolectemos de tus abrazos Vamos a poner el refugio Puc Y que vamos a tener todos los animales de la calle ¿Te parece, hija? No, yo preferiría quedarme con el dinero, eh Comprarme comida y ropa Hija, no puedes ser egoísta, quedan a pesar de los bambinos de ti No sé si se notará, bambinos, como tengo mi alergia aún Ay, se logra ver mi piel Wow, miren eso Miren, miren mi piel Ay, la logran ver Uy, miren todos esos granitos diminutos Pero qué carajo será esto Bambinos, yo era hora de decir adiós Recuerden compartir si les gustó este video Compartir en sus redes sociales Para que la familia Bambinos Puc siga creciendo Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Y ponenle me gusta Dejen en los comentarios si vieron la película Y qué les pareció Y ahora vamos a tener energía positiva Y van a ver el nuevo final Así que eso, bambinos, los adoramos Y les mandamos toda la energía positiva Para este día y esta semana ¡Chau! 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 ¡Chau!